saludos ahora venimos a el hasta bandera saludos aquí atrás te cobras 20 pesos por la entrada en estacionamiento ahorita vamos a lo que es ya la hasta bandera si puedes estar el carro ahí atrás no te cobran pero vienes para acá para este lado y te cobran los 20 pesos te ahorras la caminada y la taquicardia que te va a dar pues así que vinimos en las motos que nos dejaron subir en las motos imagínate y aquí vamos subiendo véase no te siguen me quito un poquito el cubrebocas ya porque es un requisito indispensable que tengas que traer el cubrebocas me dijeron que había un pinito un pinito con luces muy muy bonitas con show de luz vamos a ver qué que éste cómo se ven las luces turibus turibus bueno ahorita seguimos transmitiendo saludos no te siguen ¡Suscríbete! 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 Aquí tienen aburridos Esperando a que Ahora resulta Está bien aburrido Ahora resulta que está bien aburrido Hasta a los mocos se le salieron Mejor ponte el cubrebocas Con mi gorrito de navidad Trajimos los gorritos de navidad Venimos bien abajo Tengo que navidad y no voy a decir lo que tengo Saludos